Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, es un día para vacilar Toda la semana pasó trabajando, tengo derecho a disfrutar Ella todo lo paga, paga conmigo, todo lo paga conmigo En la mano andas conmigo Llegó la fiesta cumbia perro, todos, 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 todos con careta La azucada por ahí tiene, tiene, la azucada por ahí, la azucada se detiene, solo para cocatear Baila esa cumbia con troncos, baila esa alcoba, alcoba, alcoba Escuchas Cumbia 503 Vol. 2 Con DJ King López, In The Beat y Gio Remix Producer Salvadoreñas que lindas son Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Cumbia Marito Rivera A todo, a todo, a todo, a toda la fiesta A quién le va el estupido A quién le va el vagos hombre Oye mi bebe, oye mi bebe Dime como, 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 como Miradas que me desnudan completo Hoy se ve Velao, 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 bajen el chivo y paguen con mi con el piso virtual Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, es un día para vacilar Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, es un día para vacilar Toda la semana paso trabajando, tengo derecho a disfrutar Toda la semana paso trabajando, tengo derecho a disfrutar Me invitó una señora a la playa, y yo le dije vamos a Dulciri Me invitó una señora a la playa, y yo le dije vamos a Dulciri Cuando llegamos, tomamos y bailamos, y un gran coctel también disfrutamos Cuando llegamos, tomamos y bailamos, y uno de ese beat que también nos cruzamos Y brindamos con una chevecha, que es la misma que se chuve a la cabeza Y brindamos con una chevecha, que es la misma que se chuve a la cabeza Se llegó la hora de pagar, vaya sorpresa la que yo me vine a dar Se llegó la hora de pagar, y no andaba efectivo pa' pagar Ella me dijo, no se preocupe, que yo voy a pagar con el micón Ella me dijo, no se preocupe, esta cuenta la pago con micón Con micón, con micón Ella todo lo paga con micón Con micón, con micón En la mano anda su micón Con micón, con micón Todo lo paga con micón Con micón, con micón Es la cumbia del micón Gio Remix, producer Chefe le dice a la chalera que le pague la pulgusa a su dólar Y ella le dice, acepte el micón, bástemelo pues Y dice Si, 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 no, no, no Llegó la fiesta cumbia pera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar De rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer DJ Kim López In the field Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia en baile empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Escúchese las mezclas a DJ Kim López In the field Ya no soporto más a mi chica Y hoy la voy a dejar plantada Porque empezando por una licra Solo se pone ropa ocultada Cuando camina todo suspira Y es el centro de las piradas De su colonia es la preferida Y la conocen por la azogada No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir Con su figura provocativa Y sus caderas bien afinadas Ya le he pedido que no salgamos Cuando se pone ropa ajustada Un día íbamos caminando Cuando un señor al verla pasar El corazón se le iba parando Y lo llevaron al hospital No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir ¡Sigue la cuña! ¡Con poco! ¡Con poco! ¡Sabor! Baila esta cumbia con coco Casi vibrar tus caderas Al compás de la cumbia Quiero bailar ¡Sage a Vanessa! ¡Sage a Vanessa! Baila esta cumbia con coco Casi vibrar tus caderas Al compás de la cumbia Quiero bailar ¡Sage a Vanessa! ¡Sage a Vanessa! Baila esta cumbia con coco Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Escúchase las mezclas A DJ Kim López In The Beat ¡Baila esta cumbia con coco! ¡Gensal! Baila esa cumbia con coco, casi vibrar tus caderas Al compás de la cumbia quiero bailar hasta que amanezca Baila esa cumbia con coco, casi vibrar tus caderas Al compás de la cumbia quiero bailar hasta que amanezca Escuchas cumbia 503 volumen 2 Con DJ King López, It's the Beat y Gio Remix Producer Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y ya no sé a quien amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo encontró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo encontró Y la canción más linda para la mujer más bella Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y ya no sé a quien amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo encontró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo encontró ¡Que viva mi tierra linda! ¡Que viva el Salvador! Sonora María quiere brindarle su homenaje a este gran señor Su sangre lleva el azul y blanco de nuestra tierra, el Salvador Riqui, tiquita Y con furia, Marito Rivera Y la internacional, Sonora Maya Esa hermosa 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 Bailo hasta amanecer Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta amanecer Muevelo, que muévelo Pero me pico bailar Escuchas Cumbia 503 Vol. 2 Con DJ King López, Inzabir y Gio Remix Y esto es para ti mi amor Gracias, Chiquita Aventura Esta tumba la que mande en mi país Es el límu sorozón del Salvador Es el límu sorozón del Salvador Esta tumba la que mande en mi país Es la tumba la que mande en mi país Es el límu sorozón del Salvador Es el límu sorozón del Salvador Cuña, sabrosa cuña, por ti yo bailo hasta amanecer Cuña, de mis amores, vuelve mi cuerpo hasta anochecer ¡Ya se besa! ¡Ay Dios mío, bendito! ¡Qué rica la cerveza, babachita! ¡Qué chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza! ¡Qué chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza! ¡Qué chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza! ¡Qué chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza! Quecha bolsa, quecha bolsa la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Quecha bolsa, quecha bolsa la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Mi abuela María me decía, la cerveza es gran alimento Mi abuela María me decía, la cerveza es gran alimento Quecha bolsa, la cerveza, se me sube a la cabeza Quecha bolsa, la cerveza, se me sube a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chube a la cabeza A todos los sabadoreños, les gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos, les encanta y les gusta la chevecha Por ahí dicen que los locutores, se empinan y se traen a la chevecha Y todos los futbolistas, nadie nos pierda, chupa la chevecha Que se abocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chube a la cabeza En todas las fiestas patronales, la gente se toma la chevecha En esos tres de carnavales, la gente se acaba la chevecha En todas las navidades, la gente se acaba la chevecha Y a todos los que están bailando, yo sé que les gusta la chevecha La chevecha, se me chube a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Oye mi nena, estás muy buena Oye mi nena, estás muy buena Esta mujer que viene por ahí Te estuve loco a los hombres ¿A quién le va este piropón? Dime que rica que estás Con ese en tu caminado Ese venear de caderas Con ese cuerpo tan fecho Hace vibrar la coltera Cuando los hombres la ven Estaban emocionados La mujer tan sabrosa Y esa mujer sí está buena Oye mi nena, estás muy 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 buena Y que sí que estás buena Oye mi nena, estás muy buena Oye mi nena, estás muy buena Recuerda Escuchas Cumbia 503 Vol. 2 Con DJ Jim López, Isabel y Gio Remix Producer El Sobreviviente Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tus miradas que me desnudan completo Dime cómo quitar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy ... ... ... ... ... Gracias.